hola buenas a todos sega toxic estamos en otro vídeo de mobile legends en esta ocasión estamos nuevamente en el servidor avanzado porque con el último parche que ha salido bueno aparte del balanceo de héroes nos trajo el revamp de hans un revamp muy esperado y como estarán viendo también en pantalla ya nos actualizó el héroe de la pantalla principal en este caso es el nuevo héroe asesino si no me equivoco es su show que bueno ya está disponible en la pantalla principal vamos a ver un poquito antes de ir con hans o las animaciones han mejorado bastante el diálogo nos sigue teniendo muchos diálogos pero la novedad es que ahora tiene un poco más de animación que antes vean la verdad que tiene muchas animaciones hay una donde creo que se quita una máscara o algo así no sé si me va a aparecer ahora pero vean está muy bueno eso sí seguramente consumirá un montón de recursos así que si tenés un celu gama media no te lo recomendaría porque me imagino que esto te va a gastar un montón bueno ahora sí vamos a conocer entonces al revamp de hans o primero les voy a leer el mensaje que dejan ahí los desarrolladores donde explican más o menos que quisieron hacer con este revamp de hans o dice característica del héroe un ninja que combina ninjitsu con demon blood en este diseño renovado para hans o buscamos hacer las siguientes optimizaciones uno equilibrar relaciones de contraataque de hans o con otros héroes reducir la vulnerabilidad de hans o a los asesinos que pueden encontrar y matar fácilmente su cuerpo mientras aumentamos las opciones de contraataque para los héroes enemigos cuando la habilidad definitiva de hans o está activa número 2 hans o ya no necesita acumular demon blood sería sangre de demonio para liberar su habilidad definitiva la habilidad definitiva ahora tendrá una duración fija bueno importante ese cambio y después tenemos punto número 3 darle a hans o cierta capacidad de combate cuando su habilidad definitiva no esté activa por otro lado hemos estado refinando meticulosamente la actualización visual de hans o el nuevo modelo los efectos visuales y el retrato del héroe estarán disponibles en el servidor avanzado en futuras actualizaciones bueno como dice ahí entonces las habilidades ya han sido renovadas pero falta todavía que actualicen entonces el revamp en cuanto a lo visual bueno vamos a leer entonces la descripción después vamos al campo de batalla a verlo en acción tenemos la pasiva ame no abakiri dice el daño infligido por el ataque básico o las habilidades de hans o inflige una acumulación del ninjitsu oscuro al objetivo hasta cinco acumulaciones cada acumulación del ninjitsu oscuro aumenta el daño de ninjitsu banquete de demonios luego vamos con su primera habilidad dice hans o usa ame no abakiri e inflige 270 más 60 por ciento alguno de ataques físicos de puntos de daño físicos a un héroe enemigo o a un creep cada acumulación del ninjitsu oscuro en el objetivo aumenta el daño en un 20 por ciento si el objetivo es un creep o minion con acumulaciones máximas hans o los devora inmediatamente y los digiere durante un periodo de tiempo seleccionar como objetivo al lord o tortuga inflige 500 puntos de daño verdadero bueno entonces esta primera también tiene que ver un poco ahí va más o menos junto con la pasiva vamos con la segunda niebla oscura hans o se desplaza en la dirección objetivo dejando una niebla oscura en su camino que inflige 50 más 20 por ciento de bonos de ataque físico de punto de daño físico a los enemigos en el área cada 0,4 segundos hasta seis veces la niebla oscura ralentiza a los enemigos en el área en un 40 por ciento y vamos con la ulti bináculo ninja hans o carga hacia la batalla como anekaje usando 12,5 puntos de energía por segundo después de usar su energía hans o será atraído lentamente a la posición actual de anekaje mientras esté mientras esté en forma de anekaje el cuerpo de hans o es invencible y anekaje ignora los obstáculos y obtiene un 35 por ciento de velocidad de movimiento y un 30 por ciento de velocidad de ataque cuando anekaje es asesinado el cuerpo de hans o será rápidamente atraído a la posición de anekaje y ralentizado durante un segundo mientras recupera el 16 por ciento de hp bueno esa entonces son la descripción de sus habilidades así que vamos a verlo ahora en el campo de batalla bueno gente acá estamos con hans o lo primero que me doy cuenta es que la pasiva me parece que ahora es como bueno no lo usaba hans o así que no no sé si hay mucha diferencia con la anterior pero es que no le encuentro mucha 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 ventaja o sea la pasiva ahora te sirve básicamente para poder tragar a los monstruos la primera es como un ataque pero si nosotros cargamos la pasiva vamos a poder devorar a los monstruos vea voy a pegarla acá vean las marquitas que aparece arriba del monstruo cuando eso se llena significa que puedo devorar si no está llena la pasiva no no voy a poder tragar a ningún monstruo vea por ejemplo acá lo tengo solamente dos veces y si uso la primera habilidad no se lo traga sino que mete un daño así que ahora para devorar sí o sí dependes de cargar las marcas en los monstruos con la pasiva igualmente con la primera puedes meter porque mete un ataque vean a los niños por ejemplo mete un ataque pero no sirve prácticamente para nada o sea la primera sigue sirviendo únicamente para devorar a los monstruos pero ahora necesitas sí o sí tener cargada las cinco marquitas en los monstruos vamos ahora con la segunda que básicamente es un dash pero en el camino puede meter daño y ralentizar a los enemigos vean vamos a ver si por acá vean tiene buen daño me gusta me gusta el daño que tiene la segunda es como parecida a la ulti de de benedetta que deja el camino que hace daño bueno muy similar la verdad que está bastante bien la segunda habilidad y la ulti que diría yo es lo más roto que le hicieron a este rival entonces la ulti ahora ya no necesita cargar cargar el la sangre del demonio sino que la puedes tirar cuando quieras y va a tener cargada una barra de energía que te va a durar hasta que se descargue todo y dura bastante y les voy a tirar la ulti y dura hasta que básicamente hasta que se te agote la barra de energía lo veo muy op otra cosa que también tiene la ulti bueno ahora cuando lancemos la ulti ya el enemigo no nos va a poder buscar para matarnos porque porque el cuerpo de hanzo va a ser inmortal vean queda ahí y no le puedes hacer absolutamente nada o sea que ahora lo único que te va a quedar ahora es o escaparte de hanzo o intentar matar a su ulti sería cuando está en el en el espíritu que es bastante complicado de por sí matar a hanzo cuando está con el espíritu ahí de la ulti así que eso lo veo muy op gente otra cosa vean que también la primera cambió cuando está con la ulti ahora es como una pinza que te agarra y la segunda sigue siendo básicamente lo mismo que cuando está sin la ulti que se desliza y mete daño en el área donde se ha deslizado lo veo bastante op lo único flojo sería que quizás ahora no se traga los monstruos o sea depende si o si de la pasiva para traerte los monstruos pero no sé qué tanto cambió eso de la anterior versión de hanzo discúlpenme es que nunca usé a hanzo o sea lo habré probado cuando recién salió pero después nunca más por eso no sé qué tanto cambió la primera habilidad pero lo que sí cambió muchísimo es la ulti que ahora es prácticamente invencible o sea que no podés buscar el cuerpo de hanzo y la duración como pudieron ver es bastante buena vean igualmente si usabilidades se gasta un poco más pero dura un montón y cuando finaliza la ulti el cuerpo de hanzo vuelve hacia donde yo esté otra cosa que también podemos hacer como antes es que si presionamos la ulti vean si por ejemplo presionamos ahí otra vez la ulti vuelve a donde estaba el cuerpo de hanzo eso no cambió nada sino que es como para que vean que todavía se puede hacer eso así que me parece que este ribán de hanzo está súper ope gente ahora sí va a ser un dolor de cabeza yo creo que le van a bajar el daño porque si no va a estar muy roto porque ahora no lo vas a poder focusear y si el fantasma llega a así llega a morir esto es lo que pasa bien por ejemplo acá muere bajo torre y el cuerpo de hanzo ahí va a aparecer donde está el fantasma pero vamos a poder tener una un pequeño movimiento o sea que ahora sí o sí vamos a tener que matar al al fantasmita de hanzo para poder lidiar con su ulti si no lo matamos lo único que queda sería escapar así que bueno estoy leyendo ahí las opiniones de los main hanzo qué opinan para mí está muy bueno este ribán pero creo que lo van a nerfear porque para mí está súper opea así que los estoy leyendo y ya sabes si el vídeo te gustó dale like y suscríbete si todavía no estás suscrito nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao